¡Aplausos para Adriana! ¡Aplausos para Adriana! ¡Aplausos para Adriana! ¡Aplausos para Adriana! ¡Atención! En tercer lugar, la deportista con el número... ¡Tres! ¡Elisabeth Arce! En tercer lugar, medalla de bronce. ¡Aplausos para Adriana! ¡Aplausos para Adriana! ¡Aplausos para Adriana! ¡Ana Ventimilla! ¡Aplausos para Ana Ventimilla! ¡Aplausos para Adriana Ventimilla! forma y salud aplausos entonces categoría bikini realiza la premiación el ingeniero Aurelio Ortiz medalla de oro también se le hace la entrega de una prenda todas son ganadoras el cariño del público se hace presente para ustedes en esta noche gracias ingeniero muchas gracias durante estos días hemos tenido la presencia de un físico culturista a nivel internacional a ver cuáles que vamos a hacer Mauricio que vamos a hacer con esta prenda vamos a compartir con el público claro a ver la persona que lo más pronto posible venga acá y me diga un primer lugar de Víctor Martínez quien sabe solo uno nada más y le vamos a dar viene a este lugar y le vamos a dar una prenda aquí está dígame el Arnold Classic en qué año en qué año en el año 2004 bueno la verdad es que no le dije el año y hay que ser justo si es más voló ¿cuál es su nombre? Edwin Galindo Edwin Galindo gracias por estar aquí aplauso para Edwin ganador del premio bueno vamos ahora sí vamos vamos bueno pues ya nos volvimos ahora sí Papá Noel porque ya es diciembre Natural Vitality también nos ha acompañado Vitality así dice Roberto Vitality bueno Natural Vitality nos da un suplemento ¿qué tenemos de Natural Vitality? Vitality ¿qué tenemos? ¿qué tenemos de Natural Vitality? un suplemento un suplemento venga venga en Cuenca hay dos locales de Natural Vitality alguien que venga acá y me dice los dos locales la dirección exacta el primero que llega acá se lleva el suplemento no sé por dónde viene ahí está muy bien hola su nombre Judi Judi Takuri Judi Takuri dígame las dos direcciones de Natural Vitality en el Mall del Río y en el Mall del Shopping muy fácil ¿estamos bien? sí, está bien ¿qué le vamos a enredar? un carbohidrato pero más cerca ¿qué va a hacer con eso? para mi esposa ¿y quién es su esposa? Martín Torres también culturista ahí está claro mira Martín gracias a Natural Vitality aplauso por favor para la señorita que ¿estamos listos? ¿qué más vamos a regalar? ¿qué tiene Macro Sonido para regalar? una noche de show dice ya vamos a buscar bueno, vamos a ir con la absoluta me ayuda con con los deportistas bien, le vamos a los ganadores de cada categoría a la plataforma con el número 22 Milton Bueno aplausos 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 el número 22 con el número 25 Patricio Pajardo número 25 Patricio Pajardo aplausos aplausos también puede ser el que se lleve la corona Gorila 2013 con el número 27 Francisco Vigarín aplausos también para este deportista participando en el absoluto con el número 31 Fernando Boyano también Fernando ahí aplausos por favor aplausos número 31 con el número 24 Franklin Juananda 34 Franklin Juananda categoría absoluta con el número 36 Rainer Ortiz número 36 Rainer Ortiz aplausos también categoría absoluta bien señores deportistas mucha atención nos paramos dos pasos más hacia adelante por favor dos pasos más hacia adelante número 36 un poco más hacia su izquierda nos corriamos del resto número 22 un poco más hacia su derecha bien señores deportistas hacia los giros por la izquierda perdón derecho de frente izquierda de frente nos ponemos las pruebas hacia atrás por favor no es máster no es máster no es máster no es máster máster no entra a la absoluta por favor ellos lo saben muy bien bien señores deportistas atención pasamos poses comparativas un paso más hacia adelante dorsal de frente dorsal de frente nos ponemos de perfil expansión cultural en las espaldas en las espaldas dale reine dale dorsal de frente nos ponemos en el mejor perfil nos ponemos en relax extensión de triceps extensión de triceps de frente guadrises panturrilla y abdominales nos ponemos hacia atrás señores deportistas nos ponemos hacia atrás a petición de los señores jueces 27, 34 y 36 dos pasos desde adelante por favor 27, 34 y 36 nos cambiamos el número 36 a su derecha ahí nos quedamos muy bien excelente vamos dorsal de frente expansión expansión dorsal expansión dorsal expansión dorsal expansión dorsal nos ponemos de perfil expansión dorsal expalda de espalda osvaldo bien dorsal bices posterior Relax Dorsal posterior Relax No estamos de perdido No estamos de perdido Desensión de triceps Nos tenemos de frente Cuadros es patrullas y arregladas Vamos Osvaldo Vamos, vamos, vamos En relax Nos ponemos hacia atrás Señores deportistas Música, señores de show Un minuto para push down Nos pasamos adelante Señores deportistas Nos pasamos adelante Pesa por favor Música, señores de show 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 Gracias, señores de la revista, muchas gracias, nos ponemos hacia atrás, perdón, muchas gracias. Gracias, señores de la revista, nos ponemos en fila, nos ponemos en fila, nos casamos un momento, ahora sí, con las manos en alto nos retiramos del escenario, muchas gracias, señores de la revista. Gracias, señores de la revista. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan, de verdad ha sido muy importante para mí poder estar aquí, terminar el seminario en Cuenca, hemos estado en Quito, Guayaquil y Cuenca, y cerramos con la exhibición de Víctor Martínez aquí en Cuenca. No lo hemos hecho en ninguna otra ciudad para darles la exclusividad a ustedes. ¡Mira! ¡Bravo! ¡Gracias, señores de la revista! ¡Venga, Mauricio Sarmiento! ¡Venga, venga! Mauricio es el modelo que ahora le otorga un reconocimiento de parte de Sam. Ahí está. Gracias, Gisela. Ahí está, la fotito también. Bueno, ya mismo está Víctor Martínez en escenario. ¿Dónde está? Roberto. Roberto Granda es otro. Conocido. Conocido, culturista en el Ecuador, venga para acá Roberto. Aplausos para Roberto Granda que en esta noche nos acompaña. Gracias Roberto por tu presencia aquí en Gorilla Mega Clase. Bueno, para mí es un orgullo, un honor estar aquí. Siempre he sido bien recibido por toda la ciudad. La gente de la ciudad es muy cariñosa conmigo. No solamente como físico-culturista, o por el programa que también estuve en la oportunidad de pertenecer este año. Ahora hemos venido aquí a este torneo a dar los seminarios que hicimos, como dijo Giselle, en Quito, Guayaquil y ahora aquí en Cuenca. Y hemos realizado un sueño que teníamos con Rainer hace un par de años de traer a Víctor Martínez aquí a Ecuador, principalmente a Cuenca. Ahora se nos hizo realidad, la verdad, hemos estado persiguiéndolo. Ojalá que les guste, ojalá que aprecien haber traído una persona de este nivel aquí a la ciudad de Cuenca. La verdad que no es fácil traer uno de los top ten del Mr. Olimpia aquí, una persona que está al mismo nivel de cualquiera de los primeros lugares que este año va a luchar por ganar el Mr. Olimpia también. Así que la verdad que estamos muy contentos. Gracias Roberto y vamos a entregarle un pequeño detalle de parte de Sammy. ropa deportiva para hombres y mujeres. Roberto, gracias. Que se ponga, dice. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, venga. Vamos a ver cómo le queda. Vamos a ver si es cierto que Sammy viste a los campeones. A ver, Roberto Branda. A ver, unas cosas. Dice, vamos a hacer un pequeño postdown con... Póngale una musiquita. Gracias, Roberto. Gracias. En realidad, aquí en adelante a vestir solo salvia. Vamos, Roberto. Yo te loco con un ratito. Ahí está. Gracias. La verdad, la verdad que me quiere... La verdad que me quiere hacer quedar mal. Porque ahora viene Víctor Martínez y mejor me voy a esconder. No, no para nada. Déjame mi camiseta. Déjame mi camiseta. Muy bien. Está listo. Vamos con el Benedicto tenemos ya. Y luego estará con nosotros Víctor Martínez. Bueno, vamos entonces a conocer quién es el ganador en la categoría absoluto en Gorilla Mega Classic 2013. Con el número... 36, él es Rainer Ortiz, Gorilla Mega Classic. Aplausos, por favor. Hace la premiación el doctor representante de Natural Vitality, por favor. A la entrega de... El trofeo. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Muchísimas gracias. Categoría absoluta. Aplausos, por favor. 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 ¡Gracias!